primera hora viviendo la pesadilla de fiona y ya se fue la luz y en las primeras horas porque la puerca no ha llegado la queen no ha llegado la queen no ha llegado la queen no ha llegado y porque se fue la luz no se mierda yo estaba durmiendo y cuando mi no no hay luz y yo no hay luz yo no se estaba durmiendo cuando se fue la luz sin contar que esta mañana se fue como 45 mil pesos un bajón volvió volvió se fue y yo estaba lloviendo el punto es de que yo creo yo creo nos va a hacer la primera vez que vamos a pasar un huracán en familia huracán las nenas juntas yo te opino gorda yo prefiero estar con ustedes sin luz a estar sola sin luz no yo te voy a contar algo yo te voy a contar algo yo voy a sacar mi teléfono acá gorda acá estaba conectado el cargador al celular y el cargador a la pared no cargo ni mierda nadie me da risa porque cuando yo me levanté que yo fui para el baño estaba gorda estoy bien dura pero verdad nadie me llega mi celular 100% de batería yo la voy a pasar rico en este huracán yo voy a ponerme a ver la galería entretenerme con los huevitos que yo tengo en mi teléfono 100% de batería lo bien es que yo déjame comer mi teléfono con obviamente 100% de carga yo tengo 15% 15% 15% y la más que tiene 151% coño que sea el celular que vamos a usar para jugar los huevitos gorda estoy comunicando con mi mamá aquí es la que rees de campo entonces yo la vamos a tocar bolado con las perras una bocinita que nos vamos a poner personas bellacones bolos bajito por favor a mí no me encanta tanto como que la música retumbando así en los cielos lo que a mí me molesta es de que se fue la luz y solamente había llovido como un día normal sea viento no estaba tronando no está tan siquiera tronando todavía no está lloviendo fuerte está como llovinando pero ya se fue la luz es en serio fue para casa de Alex fue para casa de Ray para acá es que nosotros vivimos en tres puntos diferentes y para los tres puntos se fue ¿pueden creer que yo hace como un mes había descargado canciones en Spotify y me había una playlist completa de canciones ricas y bolas en Spotify desaparecieron? muy triste por lo menos yo estoy tranquila porque ayer pudimos hacer bien y como Dios mandaba el stream de apertura de la choza y yo estoy satisfecha con eso eso me deja un poco tranquila ¿ustedes creen que la luz llegue antes de por la noche? vamos a estar todo el día y toda la noche y mañana también sin luz creo que mañana llega, honestamente que tú piensas Alex también que mañana llega es que no se busque el lugar como maldito Luma, maldito Luma de verdad si nos ven tan bien demacrados como le dije estábamos durmiendo descansando la R calquillo y Ray durmimos acá y Alex durmió allá porque le dio la gana porque los traemos gente para acá porque el matre es grande ¿me entiendes? y el aire se termina y la dirá dormía allá lejos y la izquierda a la garganta es sensible a la garganta y el vino se levantó por la mañana y esa puerta corrediza la cerró y yo me quedé como que y él durmió solo literalmente allá ahí está el baño y yo me paré para ir al baño y cuando yo entraba una calor pero un sufocamiento una ropa de pieza de la cabeza con el abrigo ese hasta acá y cuéntate como durmé Alex y dijiste que durmé bien mal como vas a suponer que el matre de Ray pues era el matre de Alex yo cuando me levanté para ir al baño pues yo lo vi y él estaba así él tiene un matre grandote para él solo en la esquina y yo le vi en esa esquina de aquí y tenía 28.000 sábanas déjame decirte porque ahí estaba mi sábana favorita la tuya porque se tocaba el pie coño el punto es que la vamos a pasar rico pues esas son las expectativas nenas de que la pasemos rico y que pues si viene el huracán vayamos volando juntas ¿me entiendes o no me entiendes? se entiende porque ya está llegando y ya está llegando y ya está llegando y ya está llegando y ya está llegando si ya está llegando si ya está llegando si ya está llegando la rafagada de viento la puerta ya está llegando si ya está llegando esta puerta es peligrosa yo voy a prender la luz yo voy a meter la pata esta puerta es peligrosa porque miren se escucha bien terrorífica y como no está bien sellada por las esquinas se entra el aguazo tuvimos que poner toallitas en el piso así que esperemos que esto no se convierta en una pecera en tres horas después yo creo que nos van a traer desayuno que abuelondra papá alondro Héctor me están haciendo desayunos son muy bonitos de verdad se les agradece de corazón a ver a la queen a ver a la queen es una foto de ver a los moderadores se ve terrorífica no es por nada se rafaga de 100 millas por hora yo creo que nos van a traer desayunito rico cuando lo traigan si no se va volando grabaremos así que queen nos mantendremos al tanto estas somos las yeguas informativas llego la comida como se ve eso sin probarlo como esta esto papá tiene que cruzar de allá hasta acá para darme la comida a mi vida que te opinas de eso no se pero tiene que estar rico prueba una prueba una prueba que te opinas de esa comida que se ve rica no se como sabe bueno pruébate una salchicha parece bien seco parece que suena obligado ya lo juro gorda ya lo probo como esta eso es rico esta demasiado rico en serio y me veras impresiones del nene con el cubierto de Wendy y te diré rico sabroso algo que es diferente que es la queen la reina la queen pero en verdad prefería revolución esta vez pero no importa no nos vamos a comer y hacer nada es una reunión de negocios hablando mierda de todo digo produciendo gorda no encontramos nada para hacer nada para entretenernos la vía fácil cuál fue la de alex no nos pegó dormir pero estábamos hablando rey y yo con el y miramos por la vista así había quedado dormido literal pensé que iba a ser más divertido vivir la temporada dura cara con ustedes sé que vamos a hablar a jugar juegos de mesa a tener velita pero el punto es de que no tenemos luz supuestamente luma fue la que quitó la luz no fue como que se fue ellos mismos la quitaron y yo creo que eso es peor pero bueno gorda no estamos haciendo nada tú no sabes la aburrida que yo estoy no tengo carga en mi teléfono ay dios te levantabas como la estas pasando gorda no la estoy pasando mal no tengo batería gorda como tu la estas pasando gorda estoy pasando bien mal es horrible es horrible en serio yo no se como ustedes la estan pasando por allá quiero que en el chat comenten si ustedes tuvieron luz o no tuvieron luz o si todavía no tienen estoy pensando mal quiero que llegue la luz quiero que llegue la luz voy a tener que prender la batería esa para poner a cargar mi teléfono poner a cargar el teléfono de Ale y pues entretenernos en la galería hola entretenernos en la galería la galería yo la he visto 45.000 veces ya vete de mi galería hola y yo también he visto mi propia galería 45.000 veces por eso no tengo entusiasmo yo me enteré dacha en mi teléfono así de jugaditos de cocina de verdad de cookie mama pero presta tu teléfono para jugar cookie mama no se va a gastar la batería así de fácil tú sabes que estaba diciendo que si la tormenta no se va esta noche no va a haber luz hasta mañana o cuidado Puerto Rico espero que esto no vaya para largo yo espero que no estemos una semana una semana una semana sin luz una semana sin general no mentira una semana sin general broma no es broma mira nosotras comimos yo me bañé yo me cambié y todo mira y tu estas ahí tirado y que paso? que va a temblar se lo creí que paso? nada ya el fiel se esta yendo pero no hay agua agua ni luz gorda vamos a ir por el puesto venimos ya mismo ok vamos a comer alex yo quiero ir por el puesto con ustedes pues ven gorda gorda el aburrimiento fue tanto y tanto y tanto y sigue siéndolo que alex o mal rodríguez colom o colom rodríguez yo no lo sé ¿cuál es el apellido? el punto es que alex esta recogiendo yo no puedo creer esto es por eso esta donde esta esto es perreguero si literal literal es perreguero es perreguero se esta manchando se esta manchando se esta manchando aquí de verdad la choza no lleva ni una semana de apertura y ya tenemos un parquero no puede ser es perreguero las cosas empiezan por algo pequeñito por un papel de dulce esto miren esto eso es todo de Ale mira esto mira esta es la caballería de aquí el trajo todo su closet trajo toda una camisa para la escuela dos gordas amigo el alumno llega gorda yo creo que ustedes vean esto yo creo que ustedes miren esto ¿que refieres con esto? dentro del lectorófono Ale míralo aquí el nunca me va a hablar lo único aprendido en esta casa es esto el marcelonio que sobrevivió a la parón son las 8 y 40 la maldita luz no llega la maldita luz no llega la maldita luz no llega no lo puedo tenemos esta velita aquí prendida dos lámparas que compramos en el puesto de gasolina Ale tiene una ahí y la otra tiene problemita y pues estamos doblando recogiendo todo el puerquero es que realmente no queda más nada para hacer no hay más nada también no cogemos el monopolio yo les voy a contar algo yo me metí a bañar porque a lo mejor se están llevando la luz se están llevando el agua avanzando se están dando una vez con el jabón porque me dijo te voy a buscar un jabón quedo con la concha enjabonada me quedé con la concha con el conchino enjabonada entonces yo cogí la maldita esa vez desde la lucha quedaba un poquito yo literalmente lo estaba haciendo así así corriendo por encima fue muy triste estaba preparada mentalmente para que no hubiera luz pero agua gorda, agua tan rápido por lo menos acá en la metro no se sintió tan fuerte en la metro en la metro nada vamos a seguir vamos a ver cuando es que llega la luz y es muy triste que la apertura de la choza fue hace dos días y estamos en esta mira el reglo de alegre usted está en reglo de alegre escorrillo sigue escalvando a ver que encuentra mi jacket está en tu ropa si se compesta todo todo yo quiero que ustedes vean la hora que es no llega la maldita lo hizo a las 3 de la mañana acá es muy triste solo en el mundo con mi VFX si no da la roleta no BTS nos grabamos in time con VHS paso contenido mucho BTS I'm a bestie bestie la villana Letty 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 I'm a bestie bestie that's my bitch I know how she gets me cuida en la casa de aquí en un sato tu amiguita quiere verme el aparato esta loquita me está dando de la bato no empezamos en el baño un rato la movie completa un paso de queta a mi a pisar el sani se maman la teta diga de malaste de una colpeta a la nortas alante la cari completa siempre la hay más que mi bestie esta cabre mi mejor amigo del double cup si me no moria fell in love si ellas quieren diablo se van las dos la globo es mi bestie bestie ya tengo el clavo del Hellcat pero es que quieren morir se mete a la morir completa que? vente por aqui con rapido sin señal sin señal no tengo señal ay es que si tengo mira se nota la diferencia las barritas cuando esté dentro de la chosa yo les voy a enseñar aquí hay tengo 3% el punto es que estamos acá no hay señal no hay un culo para hacer tengo señal aquí entonces es que la bobada hay papi para el que aquí te voy a contarles de que hace que ir para la casa claro que no tu bota de rey bien feo pues si no está siguiendo la regla la verdad es que rey le dicen queen bota la mierda y la queen no la bota porque dormi no es que la bote pero ya me tenia harta dormi yo tengo todas las piernas las piernas las tengo llenas de ronchas de picadas de hormigas porque como la queen no bota ni mierda ay esta queen la picaron las hormigas a las cranes todo me picó lo pobre es que ella le dice perdón ella ya pero vamos a ver porque ahora el problema es de como yo le dije rey vete porque estaba molesta porque man tu estarías molesta si fueras yo obviamente a mi no me molesta se equivoque porque los humanos nos equivocamos es que no lo admita yo le dije vete ya estaba llamando la mamá para ver que ella estaba así me invitamos a venir para acá no quiso alex también dijo que se quería ir lo que pasa es que aquí no hay agua yo estoy con esta misma camisa desde hace dos días que te estuvieras haciendo en tu casa ahora mismo nada literal estuviera tirado la última vez que hubo un apagón si me acuerdo me acuerdo fue catastrófico porque yo tenía una mierda para hacer nada nada literal pero no tenia señal ni nada no tenia señal ni nada ella se lo tomo en serio ella se lo tomo en serio lo tomo en serio y si no llegamos hasta y damos la vuelta en ojo si porque yo creo que esta recargando una pistola porque vino la queen pero viene el rey se arrepintió sus pecados y se arrepintió sus pecados ahora va a llorar el pecado que te dijo tu mamá no me conteste el teléfono ya lo mismo no me quiero dale la buena noticia que al hombre no me quito que te fueras te quedas muy tarde mi mamá porque ahí pero le dije que no me iba a buscar por texto que bórralo pues no te voy a seguir insistiendo si te quieres ir ya es cosa tuya mira yo realmente estaría satisfecha y estaría feliz si llega el agua porque con el agua tu te puedes lavar la boca tu puedes ir las veces al baño que tu quieras cagar mear y no hay problema con eso no hay problema con ello ya no tener luz es grave es colapsante pero no tener agua y no tener luz como que ya son dos cosas muy importantes que un ser humano necesita para poder vivir ahí estoy discutiendo con su mamá allá porque ya saben que pues la llamó para que se fuera y ahora la estoy llamando me imagino para decirle que no a la mujer para decirle que si pero pregunta que te hago si ella tomó la decisión de irse tu que vas a hacer? yo no dependo de la queen yo me quedo aquí yo quiero hacer stream porque realmente yo no se si tu estabas motivado con lo de la choza pero tenemos una choza ahí bien brutal tenemos la cámara tenemos todas herramientas y tu decirme a mi que por una tormenta bueno es grave pero por una tormenta no vamos a poder continuar que dijo tu mamá? me voy a buscar que? me voy de camino era esperarse soo basicamente ya sabemos que Raiz se va no lo creo también me dijo te llamo ahora no 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 te vas o no te vas? que la gente no puede ser clara que yo no voy a estar en un sitio donde no me quiera no voy a que yo no quiero no te veo a la gente yo no soy yo no soy yo no es rey yo no soy 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 yo yo no soy 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 yo esa es el problema de ella Es un teca, me quiero bañar Tengo la mente en la polla y todo lo que digo Te lo juro que pensé que él decía polla Tengo un robot inteligente, miren, ahora no tienes que ver esto Yo botaré esto porque después nos pican, así nos matan ¿Cuéntanos le dedican a esa hormiga? No, a todo lo que me pique A las mosquitas, a las moscas, a las moscas pican No, las moscas no pican Nena, ya me bañé, pero le dejo un mojón a Ryan en el toilet Y solamente hay agua para bajar el baño o bañarme Esa bebé baña en cubitos, ella se baña en cubitos, nos bañamos a cubitos Yo soy feliz, yo soy fresca Es que la nena, es que, ay la puerta, espérate La nena dice, yo vi que ella se bañó con un cubo así de grande Escuchate, es que abuela me dio el cubo, me dio Tomás Y yo me bañé y lo gasté, y él me dio, yo para dos Y yo La nena se bañó con el agua de todo, a mí me dio, así Voy a coger una botella de agua que tenemos allí para lavarnos las bocas Para lavarme el c*** porque Dios mío, ¿por qué tú cagas? ¿por qué tú no viste? Él iba a hacer con la nena de afuera La mea ni yo soy como que Ahorita, estábamos acá, estás acomodando unas cosas Y algo pito, es que el aire pito, como si hubiera volvido la luz Ok, volvió y se fue Toda esta, yo no sé si en mi casa hay luz, yo no he podido comunicar con mi mamá Porque no tengo carga Y los teléfonos que están aquí prendidos, no tienen señal Pero lo pongas ahí, lo pongas allá, va a ser lo mismo Acá adentro, sí Yo no sé qué vas a hacer, pero Te vas al c***, no me imagino No, amigo, mételo Por eso, mientras Ray se está bañando Como que esto se acabe Hola, nos vas a matar Para, para que nos vas a matar Esta puerca Ahora vamos a ir para Walmart para intentar conseguir baterías para cargar los teléfonos Pero portátiles Y más manico portátil también So, creo que va a estar lleno Quiero que vamos a colapsar y creo que vamos a estar locos de virar para atrás Vamos allá Bueno, llegamos a Plaza del Dome Obviamente todo el mall estaba cerrado, 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 cerrado Esto me recuerda cuando grabé para la camarilla Vamos para Wall Mall Se cayeron Y como como busco me apagé con esto Pues no sé cómo vamos a apagar ¿Con qué m*** vamos a apagar entonces? Vamos entrando a Wall Mall Está lloviendo Vamos a ver si conseguimos todos los que queremos Eso sí, va a ver raro Tienen que estar pendiente alrededor de nosotros Esta cámara es una extrañita que todas las cámaras que hemos tenido Esta es la cámara más grande Que hemos usado Están intentando ahorrar luz y mire, tiene como que todo apagado Primera vez que vi un teléfonos prendido después de dos días, mira ya Esto se ve bien miento Se ve como una película de terror Antes de empezar a coger las cosas hay que preguntar si las ateajes se cayeron o no Porque supuestamente Necesito una escoba limpia Un palo para mi mapa Eh, no sé ni en qué área están las baterías Ni las m*** que vamos a buscar Pero hay que buscarlas La gente no está mirando bien mal ¿Cómo que? Déjame decirte que una loca no me lo veo bien mal Ah, la loca no me está mirando así Vamos a... ¿Dónde está el mapa? Se me olvidó Oye, está aquí con nosotros Se acabó el día Encontramos las baterías para cargar el m*** El m***, el m***, el m*** El m*** de México Primero, lo primero Vamos a buscar lo de las baterías Preguntar por el abanico eléctrico Así que al área de electrónico Tenemos los abanicos pero fue como que... Carísimo, ¿no? Porque tiene radio, tiene cosas Pero es que no me interesa Para cargar yo creo ¿Ni es para cargar? Ah, mira, lo abrieron Bueno, si lo abrieron Vamos a ver cómo es por dentro Un boxy Mira, trae esto 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 es bien chiquito Esto es bien pequeño Y la foto se ve bien grande Cualquiera diría que es un monstruo, mira Ahora sí hay un aguacero Mira el aguacero que hay Volvió Fiona Buscando señal Mira, pero yo creo que está por ahí Escucha la bocina, mira Ese de ahí es mi papá Lo siguiente Mami, compré una planta ¿Compré una planta? Un abanico Que le compres una a ella Que te da los chavos ya Ok Tuvimos que volver a comprar un abanico La abuela de Alondra Volvió loca Y compró una planta Yo creo que no aguantó más No aguantó definitivamente No aguantó aquí para allá Los abanicos Que no sé obviamente cuál es Por lo menos vamos a poder Cagar en nuestros teléfonos Exacto Eso es lo bueno Pero no sirve de nada Si no hay señal Por lo menos hay que ser agradecido Porque en María Esto ya no existiera En María Esto ya se hubiera ido Por hace mucho, mucho tiempo Yo quiero Yo quiero Agarro Hola, me visualizan en este Yo en este Vean este Es el que es Este ¿Es el que es? ¿Es el que es? No, hola Este Mira, si lo disfrazamos Damos un host cada uno ¿No será? Mira, ¿y este? Coño, tú bien come mierda Y me llegas a reporte Que compras tu muebla en Walmart Esta es la copia Reaplica exacta ¿Segura? Yo recuerdo como que es el mismo Ahora vamos a confirmar Si es el tuyo o no Si es el tuyo ¡Me acabo! Tenemos literalmente Dijeron los speakers De que hasta las 6 Walmart va a estar abierto Tenemos 36 minutos Para ser exacta Ahora Ay, mira una planta Estamos buscando las cartajunas Y no hay cartajunas Mira, está esto Que yo no sé qué es Está esto Que tampoco sé qué es Está esto Que tampoco sé qué es Está esto y basta Tampoco sé qué es Cuéntale lo que estaba diciendo La tipa que estaba Nos están juzgando todavía Están juzgando todavía El punto de que Alex pasa con la caballera Está grabando Y el tipo de lado dice ¿Ese tipo está grabando? ¿Qué es eso? ¡Win! Siempre estoy segura De que él no va a subir este video Mira lo del lado positivo Vas a tener abanico Estamos teniendo un problema Porque queremos sacar dinero Y mandarle dinero a Londra Y no hay internet Y las cajeras Como que no Si le vamos a probar ahora Yendo con el banco de púbal Que está allá afuera Yo por lo que veo Sí Vale, exacto ahí Así Perdón He dañado He insertado incorrectamente ¿Qué carajo? Sácalas No sale Salió la placa Queen llegamos Estás como caborrecita Es que no podemos bajarnos Porque nos vamos de nuevo ¿Dónde? Para los chinos Ay, para los chinos ¿Quién es chino? Sí Tengo hambre Quiero comer Estoy bien aborrecida Casi la hora Las estrellas en punto Tuvimos una hora en Walmart Tengo la persona Porque se le fue bastante dinero En Walmart No es que se me fue bastante dinero Es que no esperaba Que se fuera todo Ahora vamos a ver la planta Aportamos para gasolina Vamos a preguntarle a Londra Cómo la estaba pasando en Fiona ¡Hola! Espero que todos estén bien La estamos pasando De hecho En agua, sin luz Pero está difícil Ha estado difícil Bregal No Más que María No, María fue Olvídase María fue la que se votó Yo no la esperábamos Yo no la esperaba Por lo menos Yo le decía a mi esposo Que Fiona no venía ¿Pero afectó más de lo que tú querés? Sí Es que afecta en todo Mi hogar Que tuve que gastar hoy 500 pesos Para comprarme una planta Nayara, ¿cómo la estás pasando? Bien Ella no le importa A ella no le importa nada Ella tiene suave Dale la muerte de por la mañana Cuéntanos lo que pasó Nayara Yo Yo no sé si fue mi culpa Porque yo Yo la había echado comida Tres veces Fuera de los otros No sé si es mi culpa Pero yo la había echado comida Como tres veces No sé si era el agua O la comida Cuando amaneció Entonces pues Estaba sin moverse Abuelo lo sacó Y entonces Nos dimos cuenta Que estaba muerto Y yo ahí para comprobarlo Lo cogió en la mano Y entonces Ayer cuando nos damos cuenta Que estaba muerto Pero Queen Cuéntale que ya tienes Uno nuevo Así de fácil Así de simple Tú Nayara La traicionas Y ya te cambia al otro día Ya tienen otro Y en la minopesa La traiciona es la verdadera La llamada de cualquiera Anterior ¿Cómo? Imagina Y se le hubiera el color En mi vida Y le pusieron flores Como que la planta Se le hubiera una goma Ustedes ven esta agua Con esta Es que bajamos los baños Si Si tienen ganas De cagar de meal Aquí todos tienen que venir A buscar al agua Con el cubo Y bajar el baño Tengo hambre La estoy pasando mal No digo que quieras comer Después que yo coma Yo voy a funcionar completamente Nena, ahora estamos acá En un lugar De esquino Súper costoso Quien se entrara A abrir el baño Para mí ¿Vas a poder abrir el baño? O tú me vas a llevar a mi casa Pero si tú quieres Yo te acompaño a cruzar Es que si no hay Deja entrar Los pastos por dentro Es que está todo cerrado Todo está cerrado Que no hay agua No tiene miedo a nada Ya entra un baño Que está todo cerrado Porque aquí no hay agua Ni luz Ya no tienen la COVID Y están A ti no De cabrón Están ilegales Están entrando ilegales Al baño Bueno ya en este momento Ya yo comí Ahora vamos a coger Y vamos a intentar Hacer stream No lo veo posible Pero yo lo voy a intentar La veo con baja motivación Otra cosa que quería decir Es que ya volví el agua Yo me voy a bañar ¡Wing! Robamos Lu, agua y Londra Y logramos prender el letrero ¿La pese con Sumer? ¿Viste el bajo que hizo? Esta fue nuestra aventura Ya va a explotar Miedo Esta fue nuestra aventura Por si no logramos Despedirnos mañana Quiero decirles que fue un placer A las dos Compartir con ustedes Pero que este video Haya sido subido por mi Yo no creo Yo si creo ¿Qué estás viendo esto? Puercas, Londra del futuro Te calla la boca, coño Den like a este video Y lo comenten Si les gustó Y si no les gusta Pues se van pa'l ¡Ahhh! ¡Ahhh!